para el caso de la función que sea inyectiva tú necesitas que estos valores en el conjunto de llegada estén relacionados con un solo valor del conjunto de partida y tú me dirás pero como así mira qué pasa si dentro de la cajita aquí adentro colocamos x al cuadrado si yo te coloco menos 2 vamos a colocar aquí de hecho el 2 positivo si coloco menos 2 al cuadrado mira dentro de la caja ingresaría el menos 2 el menos 2 se pone aquí es decir que lo que está ahí adentro es el valor de x al cuadrado deja de ser x pasa a valer menos 2 aritmética base negativa exponente para resultado positivo menos 2 al cuadrado daría 4 pero qué pasa si ahora da entra en vez del menos 2 entre el 2 positivo para esa misma expresión mira quedaría 2 al cuadrado y 2 al cuadrado da 4 qué sucede tienes dos resultados perdóname dos valores en x tienes dos valores en x que dieron el mismo resultado a nivel gráfico cómo se representa eso a nivel gráfico voy a colocarlo acá un segundito a nivel gráfico para x al cuadrado lo vamos a profundizar en lo que función cuadrática más adelante pero aquí para que sea algo mucho más visual eso se representaría así para el valor de menos 2 te dio como resultado 4 pero para el valor de 2 positivo pero como resultado 4 pero para el valor de menos 2 te dio como resultado también el número 4 mira que para dos valores en x dio el mismo resultado en y cuando eso pasa la función no es inyectiva entonces para que sea inyectiva tú necesitas garantizar que no hayan dos valores en x o más de dos valores que genere el mismo resultado en y en otras palabras estos que están en el conjunto de llegada que van a formar parte del rango estos valores que están acá no pueden montarle cacho no pueden serles infiel al valor que tienes en x solo puede estar conectado con uno solo entonces a nivel de análisis para que pueda ser una función inyectiva tendría que tener esta condición que solamente esté conectado con uno solo estos panas de aquí no pueden tener varias flechitas que lleguen a él a nivel gráfico y lo vamos a profundizar en cuando veamos los ejemplos de todas las funciones elementales si tú llegarás a trazar una línea horizontal a la gráfica y tocas la gráfica en más de un punto estás diciendo que existen varios valores en x que generan ese mismo resultado en y por lo tanto ya no sería inyectiva a nivel gráfico lo puedes ver como el eje x estos valores el eje y estos valores de acá vamos con sobre inyectiva espero que haya quedado claro la parte de inyectividad que igual más adelante la vamos a profundizar sobre todo cuando veamos función inversa que necesitas que sea inyectiva primero ahora el caso de sobre inyectiva es mucho más práctico de interpretarlo a nivel gráfico pero necesitas también tener claro cómo se representaría así mira que el conjunto de llegada estamos diciendo que son todos los números reales si es decir que aquí están todos los números reales una función es sobre inyectiva cuando tú utilizas todos los elementos del conjunto de llegada es decir que el rango de la función sean los números reales en este caso ahora bien porque dije rango dije también dominio bla 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 dominio no es lo mismo que un conjunto de partida el conjunto de partida que son todos los números reales pero puede darse el caso que tú no puedas utilizar ciertos valores entonces de aquí suponte que yo te digo que el menos 2 me dio el 4 el 3 dio el menos 5 es una expresión cualquiera el 5 dio el 2 el menos 6 dio el 3 y el 2 te dio el 6 el menos 6 de acuerdo el conjunto de partida vamos a limitarlo porfa no pensar en los números reales vamos a limitarlo a estos 1 2 3 4 5 valores si esos 5 valores del conjunto de partida como los 5 dan un resultado el dominio son todos serían esos 5 es decir que el dominio una función va a ser igual al conjunto de partida si solo si tú puedas utilizar todos los valores ahora mira el rango mira el conjunto de llegada y vamos a calcular el rango tú dices de conjunto de llegada suponiendo que son estos 6 apenas cuáles yo utilicé entonces tú dices mira no quedó este por fuera entonces el rango de la función serían estos valores eso es lo que sucedería en una función tradicional cuando se habla de rango cuando viene de todos los reales ah el conjunto de llegada son todos los números reales bueno cuál valor utilicé yo de todos esos que están allí cuáles son esos valores entonces qué sucede si queda uno por fuera no estás usando todo el conjunto de llegada una función sobreyectiva es aquella que el rango de la función es igual al conjunto de llegada y cómo es eso a nivel gráfico cuando tú quieres verlo a nivel gráfico si yo te digo a ti mira esta es la función mira la curva que voy a atrasar yo aquí a lo loco y hago así dominio de la función son los valores que tú utilizaste en el eje horizontal tú podrías decir así como hicimos en la función cuadrática que te vienes caminando por aquí es de menos infinito vienes relajado caminando y ves si esos valores tienen un reflejo una imagen en el eje vertical en el eje y entonces ya no si tienen valores y tienen valores entonces todo tú caminas todo esto hasta infinito y tú dices si el conjunto de partida efectivamente son todos los reales pero el dominio como tú utilizaste todos los valores el dominio son todos los reales ahora en el rango tú vienes desde menos infinito ahora viene subiendo por aquí así viene subiendo por acá sube y si ves la gráfica desde abajo esos valores pertenecen al rango de la función y si tú sigues subiendo mira que sigues viendo la función por más que vayas subiendo tú por el eje vertical es decir que estarías utilizando todos los números reales esa función esa gráfica que está allí es una función sobreyectiva el rango va de menos infinito hasta más infinito y son todos los conjuntos el conjunto allegada pero será una función inyectiva no es inyectiva porque porque mira lo que pasa si tú cruzas una línea horizontal la tocas aquí aquí estás diciendo que este valor en que te lo va a dar este valor en x este valor en x y este valor en x tú no puedes tener eso entonces efecto del tipo de funciones eso es lo que va cumpliendo cuando es sobreyectiva cuando es inyectiva de acuerdo ok entonces para cerrar la idea si la función es inyectiva es decir sólo puedes tener de este lado una conexión con un solo valor del conjunto de partida aquí no puede haber cacho ok no puede este tener dos resultados que vengan de allá por ejemplo esto si la función es inyectiva y la función es sobreyectiva que si te define el conjunto de llegada que son todos los reales el rango sean todos los reales si la función cumple con las dos cosas a esa función se le llama billet y activa ok ejemplo gráficamente una función billet y activa tú dirías mira pero cómo así que una función sea billet y activa bueno que este 7 imagínate que no está tú todos estos los usaste todos los usaste no hay cacho es decir el hecho de que no haya infidelidades implica que sea inyectiva también a nivel gráfico se le va a llamar más adelante la gráfica de x a la 3 lo voy a adelantar de una vez f de x cuando es x a la 3 da algo así mira viene por aquí así pasa por el origen y sube esa gráfica que esto viene menos infinito y sube más infinito esa gráfica que está allí se podría decir que cuando la interpretamos sería billet y va porque es inyectiva y es sobreyectiva es inyectiva porque mira si youtube cruzas la gráfica horizontalmente siempre la vas a tocar en un solo punto o mejor dicho para este punto por ejemplo lo tiene este valor en x y sólo te da un resultado en y este punto aquí lo tiene un valor en x y sólo te daría un resultado en y nunca vas a tener dos valores en x que te generen el mismo resultado en y nunca van a haber dos valores aquí que te vayan al mismo valor por lo tanto eso sería inyectiva sobreyectiva claro mira que el rango son todos los reales desde menos infinito más infinito el rango sería velo de esta manera si tú vienes de menos infinito y volteas hacia cada vez la gráfica la vez de este lado la vez de este lado ahora cuando vas por aquí volteas hacia la vez de este lado la vez de este lado sigue subiendo la vas a ver de este lado muy lejos pero la sigues viendo en el momento que no la puedas ver ya dirías que esos valores no están en el rango entonces aquí el rango son todos los reales también es sobreyectiva que implica que sea inyectiva y sobreyectiva es biyectiva y eso sería la tercera tipología de una función ahora un ejemplo de una gráfica donde no es sobreyectiva mira yo te podría decir diga qué tipo de función es esta usted diría inyectiva no porque porque cuando hago así corto aquí corto aquí y tengo dos resultados en x que me da el mismo valor en y ya tú me dices no es inyectiva ok sobreyectiva tampoco porque mientras que yo voy subiendo el menos infinito yo no veo la gráfica ni a la izquierda ni a la derecha la gráfica se empieza a ver cuando yo llego a este punto en el eje y cuando llegas aquí voy a quitar este momentico cuando llegas aquí es donde empieza a ver la gráfica y cuando sigue subiendo la vez la vez la vez pero qué pasó en todo este espacio de ahí para abajo de ahí para abajo en el eje y no la viste por lo tanto como el rango no son todos los reales no puede ser sobreyectiva y si no es inyectiva y no es sobreyectiva mucho menos va a ser biyectiva que las condiciones que sean las otras dos esto simplemente es una función y ya entonces espero que haya quedado claro qué es una función cómo lo vamos a ir representando en el vídeo que viene vamos a hablar específicamente de cómo se calcula el dominio qué significa el dominio una función vamos a detallar todas las funciones elementales vídeo por vídeo función lineal función cuadrática función exponencial función logarítmica todas vamos a tener función par o impar función compuesta funciona trozos todo lo que necesita de funciones lo vas a encontrar acá en esta misma lista de reproducción y en el curso digamos directo con la práctica puedes encontrarlo en epsilon academy puntocom te invito a que vayas para allá veas que todo así si me entendiste aquí cuando vea los ejercicios explicados más lo vas a entender todavía porque la matemática es el engranaje entre la teoría y la práctica y también para que tenga ejercicios para que tú practiques espero que te haya quedado claro que te haya gustado el vídeo no olvides dejar comentarios suscribirte un like campanita irte a mi instagram para que veas vídeos de aprende en un minuto y seguirme por todas las redes sociales chao